Hola estudiantes de la primera primera, bienvenidos de nuestra clase de inglés. Esos ejercicios que tenemos que trabajar. Igualmente como el día de ayer tienes tu video, copias la clase y luego viene un anexo en otra ventanita de la tarea. Esa tarea igual la vas a copiar en tu cuaderno, vas a desarrollarla y recién le tomas una foto y envías para poder calificarla. No te vayas a olvidar, ten mucho cuidado. Cualquier pregunta o duda tiene la mensajería para poder estar en contacto. No te vayas a olvidar. Thank you so much and see you next time. Bye bye. Welcome back students of first primary. We are going to start with our class. Bien chicos, vamos a empezar con una clase de manera continua. Recuerden lo que hicimos el día de ayer. Ahora nos toca con la pregunta. What do you have? Mmm, remember? What is this one? Toothpaste. Excellent. Toothpaste. And this? Toothbrush. Toothbrush. Excellent. I have a toothpaste. 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 Eso es lo que yo tengo. What do they have? What is this? Yes. Yes. A comb. And what is this? Yes. Shampoo. They have a comb. They have shampoo. Porque la pregunta fue, What do they have? ¿Y qué es lo que tienen ellos? Ellos tienen esto, ¿no? They have a comb. And they have shampoo. ¿Y qué es lo que tienen ellos? These children tienen un problema, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa. They don't have a hairbrush. They don't have a hairbrush. Ya sabes lo que quiere decir don't have. Y sabes lo que quiere decir hairbrush. They, ahí está el grupo de los niños. They don't have a hairbrush. They don't have soap. They don't have soap. Recuerda que era soap. They don't have a hairbrush. They don't have a hairbrush. Carencias que tienen estos niños. They don't have a hairbrush. They don't have soap. And they don't have a hairbrush. ¿Entiendes lo que ahora estoy diciendo? Don't have. No tienen. What happened? You're hungry. You're angry. Estás molesto. ¿Por qué? ¿Por qué? I don't have a comb. I don't have a comb. I don't have a tooth paste. I don't have a tooth paste. I don't have hairbrushes. I don't have a hairbrushes. Por eso está molesto. Dice, yo no tengo esto, no tengo aquello, ni tengo el otro. ¿Ok? Ya sabes lo que quiere decir comb, tooth paste, and hairbrushes. Está en plural. No tengo un peine. I don't have a peine. No. A comb. I don't have a tooth paste. Tampoco tengo una pasta de dientes. I don't have hairbrushes. Y mucho menos, no tengo cepillos para el cabello. Unscramble sentences. Quiere decir que hay que ordenar las oraciones. Don't our day have come. A ver si has estado atento a las oraciones que hemos presentado anteriormente. ¿Cómo puede ir el orden de esta oración? Don't our day have come. Y esta otra. I have toothpaste, don't our day have come. Te doy segundos. Ok. Let's see. Tendrían que haber salido así. They don't have a comb. No tienen. Ellos no tienen un peine. I don't have a toothpaste. I don't have a toothpaste. Yo no tengo una pasta de dientes. Ok. Easy, right? Si ya estás estudiando desde antes, estas dos semanas, estás repasando tus clases, entonces lo estás haciendo muy bien. Excellent. Recuerda que el vocabulario se aprende repitiendo. Do it at home. Hazlo en casa. Well. Thank you very much. And see you next class. Tu tarea viene en la siguiente ventanita anexada en Word. Es algo sencillito para que puedas trabajar ambos, tanto en la clase como en la tarea. Pásalo al cuaderno, desarrollalo y envías la tarea por plataforma. Ok. Cualquier pregunta o duda que tengas, me envías un mensajito a través de la mensajería. Ok, students. Thank you. And bye bye. See you. See you. See you.